Cuando yo muera, madre mía, no cantes para mí canciones tristes y olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste que fuerza y vulnerabilidad, la felicidad, que fuerza y vulnerabilidad, la felicidad ¿Y dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana? Y cuando yo muera mañana, mañana, mañana Y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola Que ya siempre estaré sola mañana Cuando yo muera, madre mía, no cantes flores a casa No ponga rosa azul en mi casa No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti Y cuando yo muera mañana, mañana, mañana Ya habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola Que ya siempre estaré sola mañana Cuando yo muera mañana, mañana, mañana Ya habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola 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 La última Que ya siempre estaré sola Que ya siempre estaré sola Mañana Que ya siempre estaré sola Que ya siempre estaré sola Gracias